muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de impresiones el cual hoy os voy a traer las mis mis primeras impresiones de paladins paladins videojuego que no he jugado jamás ha sido ahora cuando he probado nintendo switch y bueno voy a traer aquí las impresiones de un juego que creo que poco de vosotros no conoceréis de lo que se trata paladins es un videojuego que también al igual que fortnite pues está muy en boca de todo el mundo es un free to play free to play que el mes pasado fue durante el estrés si fue durante el 3 se llevaba nintendo switch pero estaba en un paquete que deberíamos de comprar por unos 30 euros el cual nos daban una serie de cosas que ahora no tenemos porque lo tenemos que comprar aparte y era unos campeones te daban otra serie de extras y todo eso varía unos 30 euros pero dijeron que más adelante llegaría la versión ya gratuita y ha llegado mucho antes de tiempo yo esperaba que fuese ser mínimo después del verano pero ha sido poco más de un mes y ya tenemos para todos de manera totalmente gratuita de free to play poder jugar este paladins y bueno ya os digo que aquí voy a hacer simplemente unas impresiones repito no he jugado nunca paladins no tengo ni zorra idea así que si alguien que esté viendo este vídeo que sepa de paladins ve que mete un patinazo lo siento mucho simplemente pues los primeros minutos la primera media hora una hora con mucho que estado jugando un par de partidas o tres de este paladins para mostraros de lo que a mí me ha parecido un paladins que bueno viene a hacerle la competencia a nintendo es que menos aquí hablando de nintendo switch aquí no del otro sistema pero que es lo que es en nintendo switch viene a hacerle la competencia de manera directa a fortnite en esos juegos free to play de manera online que son para jugar exclusivamente de manera online y claro es lo que te digo a mí es lo que a mi primera impresión me ha gustado más el rato que estado echando este paladins que al propio fortnite que ya he empezado a cogerle un poquito el punto de lo que va fortnite todavía no se lo he terminado de coger yo lo siento pero ya se lo estoy empezando a coger un poquito y ahora con este paladins son juegos totalmente diferentes si el objetivo es el mismo matarse uno a otros ese es el objetivo mismo pero lo que es la jugabilidad es muy diferente es muy distinta incluso pues por ejemplo fortnite si te matan una vez has muerto y fin de la historia aquí no aquí hay respawn es decir te matan y vuelves no y qué me ha parecido no pues bueno paladins cuando estuvo disponible desde un principio desde mediados del mes pasado de junio con esos 30 euros lo que ofrecía era paquetes de campeones que si no recuerdo mal tenía todos los campeones y estaréis preguntando algunos de vosotros que qué son los campeones bien los campeones son los personajes que nosotros podemos elegir es decir aquí no tenemos un avatar por ejemplo podemos tener en fortnite sino que aquí tenemos personajes propios no aquí la mayoría de ellos pues están bloqueados porque no los tengo comprados yo he descargado la versión gratuita tenemos algunos desbloqueados de inicio pero lo que era la versión inicial de esos 30 euros pues ofrecía la posibilidad bueno ya no directamente comprabas la todos los campeones desbloqueados como se desbloquean ahora pues como todos los free to play decía haciendo mérito otras acciones pagando un poquito o bien subiendo de niveles y que poco a poco vayan desbloqueando personajes siempre está la opción de pagar por si lo quiere desbloquear de manera instantánea no sólo campeones en este caso personajes sino armas y demás luego modalidades de juego de lo que trae no que es al fin al cabo lo principal lo importante bueno algo que yo haya agradecido en esta versión del primer momento al menos de que yo lo descargado es que trae un modo entrenamiento en fortnite eso no pasaba ahora sí que han metido eso del patio y yo lo agradezco porque son juegos que al no tener campaña no tener nada de eso sino que sólo puede jugar online contra gente que ya ha jugado muchísimo que ocurre es un juego que si no conoce los controles y te van a estar matando constantemente pues te echa para atrás entonces lo bueno que tiene es el entrenamiento que es lo primero que hice para familiarizarme con los controles y dentro del modo entrenamiento pues vienen varios modos de juego no como por ejemplo entrenar para el asedio el cual puede estar combatiendo contra la máquina pero se añade también jugadores reales a tu partida de entrenamiento por tanto entre todos entrenáis un poquito luego entrenamiento a matanza que esto sí es sólo contra la contra lo que es la cpu en este caso campo de tiro que simplemente por si queremos nosotros hacernos un poquito con el control lo que es el apuntado etcétera y bueno por lo menos viene eso no y luego ya pues vienen otros modos de juego que es un juego rápido que es el que tenemos disponible desde el principio y luego tenemos un competitivo que ese no está disponible hasta que alcanzamos si no he leído mal el nivel 15 de si nosotros vamos subiendo de nivel si habéis jugado lo que tengáis el plato más o menos de lo mismo es como splatoon va subiendo de niveles y cuando llegas a un mínimo de nivel tienes acceso acceso a lo que es el modo competitivo aquí pasa exactamente igual dentro de lo que son las partidas pues tenemos varias modalidades de juego es decir yo me he encontrado en partidas lo cual es vencer más a los enemigos en un tiempo si no recuerdo mal son unas partidas de 10 minutos son bastante largas comparación por ejemplo con splatoon de nuevo las partidas son más larguitas si mueres lo mismo respawn y sigue jugando luego también hay otra opción dentro de la partida en cual tienes que estar manteniendo una zona también me ha recordado eso es platón mantener en una zona y vas consiguiendo puntos y bueno la verdad que en ese sentido pues viene mucha variedad de modos de juego lo de los campeones me parece un acierto porque hay muchos personajes que se diferencian mucho unos de otros en cuanto a su jugabilidad en cuanto a su forma de atacar en sus movimientos etcétera lo que son sus extras no sólo lo estético sino que también cambia mucho lo que es su jugabilidad unos con otros yo he estado con una mujer que parece así medio maga entonces más o menos con ese medio bien y bueno simplemente poco más que eso no sé si puedo añadir algo más de lo que es este paladins es no voy a hacer análisis de este juego evidentemente porque es un videojuego cual todos vosotros tenéis acceso a decir no es necesario hacer un análisis para convencer de alguna manera alguna manera pues si compresa juego no puesto que es gratuito para todo el mundo todo el mundo lo puede descargar todo el mundo lo puede jugar y simplemente quería hacer unas impresiones de lo que a mí me ha parecido a mí en lo personal ya digo que en lo personal a mí me ha gustado más este paladins de primeras que fortnite que repito fortnite empiezo y empiezo a cogerme un poquito el truco de lo que va a la historia del juego ya digo yo que no soy de jugar mucho a juegos online así que bueno yo lo que sí pienso sería una buena idea por lo que he estado viendo que podamos jugar es y los virtual boys se animan a decir loco co de cucos puertas al sótano además si se animan ellos pues oye podríamos hacer aquí unas partidillas chulas en plan de contra nosotros por ejemplo los suscriptores y la verdad que podría estar chulo o entre nosotros a ver qué tal se hacía la cosa y que hiciésemos un escuadrón y bueno la verdad que sería bastante divertido eso ya sería hablarlo con ellos y ya está así que bueno el juego evidentemente os recomiendo a todo el mundo que lo descargáis ahora que ya está disponible de descarga gratuita para todo el mundo no es necesario pagar esos 30 euros que yo te lo que dije si más adelante va a estar el juego para descargar de manera gratuita lo siento no voy a pagar ahora por el juego cuando es un juego que no es que me atrae en un principio ahora que lo tengo descarga directa si me atrae descargarlo y probarlo pero si luego no me hubiera gustado me ha gastado 30 euros entonces no es plan por eso digo análisis no lo voy a hacer os recomiendo a todos vosotros que lo descargáis que lo probéis y ya está es simplemente un juego muy como decirlo es muy o sea muy rápido eso es un juego muy rápido la verdad y en estética también estética me ha recordado mucho sobre todo a juegos de estos como magic o de cartas de magic este tipo de estética que tienen los personajes son muy distintos unos de otros y sobre todo lo que es eso el dibujado gráficamente tampoco he visto yo que sea ningún portento es decir un juego que puede tirar a gusto en una nintendo switch lo digo una nintendo switch como otros dispositivos aparte de consola entonces tampoco es como fornite yo no veo que sea un juego un gran portento gráfico para que no pueda tirarlo así que nada vosotros lo probáis ya vais viendo cada uno cómo va el juego y por mi parte eso es todo espero que haya gustado este vídeo y que como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego